¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? Llevo tres días inconsciente No recuerdo qué pasó Este, tengo sed Quedó agua ¿Dónde hay agua? ¿Dónde hay agua? ¿Dónde hay agua? ¡Quiero agua! Muy bien, seguramente se preguntarán ¿Cómo terminé aquí? ¿Y por qué dije que tenía tres días inconsciente? Para entender mucho mejor esto Hay que comenzar desde el principio Para llegar a la cascada de la chorrera Tienes que tomar un carro que te lleva a Chobachi Estos los consigues en la calle Sexta Cerca de la estación de Transmilenio, Tercer Milenio ¿Hago un favor? ¿Qué precio que está el pasado hasta Chobachi? A 10.000 A 10.000 Ah, gracias Pero este carro solamente te deja en la entrada hacia el parque La Chorrera Después de ahí te va a tocar caminar mucho más Pero esto lo explicaremos más adelante durante el video Muy bien amigos El día de hoy nos vamos a aventurar en el bosque Así es, miren, miren Nosotros estamos amigos Estamos en una zona alta de boscosas Para ir a ver una de las cosas más increíbles de Colombia Que me acabo de enterar que está justamente a dos horas de Bogotá Obviamente no íbamos a desaprovechar la oportunidad de ir a ver qué tal está Así que sea amigos El día de hoy visitaremos La cascada más alta de Colombia Vean nada más esta cosa, vean Vean cómo se ve todo esto Perdón, no me iba a dar cuenta que tenía casco todavía Vean nada más amigos Vean nada más con qué comenzamos el video Ah, miren nada más Miren nada más La chula Bogotá Muy bien amigos Lo que vamos a hacer el día de hoy es visitar La Chorrera O Chobachi más que todo Ustedes se preguntarán Chobachi y La Chorrera ¿Qué es eso? Pues verán Chobachi es un municipio que está aquí a más o menos una hora y media Por ahí más o menos De Bogotá ¿Qué tiene de especial este municipio? Verán Este municipio cuenta con la cascada La Chorrera ¿Qué tiene de especial esta cascada? Seguramente se pueden tener, verán La cascada La Chorrera Es la cascada más grande de aquí de Colombia Las expectativas están aquí amigos Aquí están Imagínense la cascada más grande de Colombia Entonces muy bien amigos Con esta gran vista de la ciudad Vean nada más Vean nada más Así que sí Empecemos ¡Gracias! 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 Muy bien amigos Hemos hecho una parada Rápida Fugaz Vean este pequeño lago de aquí Una laguna que seguramente debe tener muchos renacos Lo más probable es que sí Pero miren Hemos hecho esta pequeña parada Porque vean nada más Esto de aquí Virgen del agarradero Vean nada más amigos Vean nada más Vean nada más Me siento como un niño en Navidad Preparados Uno Dos Tres Miren nada más ¡Ay su madre! Oigan ¿Qué hermoso es esto? Es como si hay las montañas en el fondo Ay qué hermoso amigos Qué hermoso Voy a llorar amigos Voy a llorar Y verán Este no es el mejor mirador de todos De hecho no hay uno que es mucho mejor Que por las imágenes que yo estuve viendo Se ve prometedor amigos Se ve prometedor Si este les pareció bonito Ya van a ver el que sigue Ya van a ver el que sigue Oigan No sé si logran ver el El aire caliente que se va saliendo Ya se imaginarán el frío que está haciendo Verán Es mucho una pequeña parada aquí En este lugar que la verdad está increíble amigos En serio Está increíble Miren Por aquí tenemos como una pequeña capilla Una cosita así O sea un lugar donde está la virgen y demás Y lo que me da bastante curiosidad Es que si logran ver todo esto de aquí afuera Estos son como faroles Son las luces de los carros y motos Porque lo que yo tengo entendido Es que en lugares así En la carretera Donde tú veas una cruz O una virgen Es porque ahí sucedió algún accidente Entonces los familiares Quieren que de pronto el espíritu Descanse en paz Poniendo una virgen En una cruz En ese lugar En que la persona falleció Entonces pienso Que aquí de pronto Corrieron bastantes accidentes O algo parecido Ya que hay bastantes faroles amigos Bastantes luces carros Pero olvidando un poco Lo negativo Miren esto de aquí Miren el tamaño que tiene Por Dios santo Miren como se ve toda la neblina aquí Muy bien amigos Ahora continuemos Exactamente no sé cuánto Nos falta todavía Pero estamos disfrutando del viaje Así que no haya poros Así que venga Continuamos Gracias Muy bien amigos Después de andar y andar Ya hemos llegado Verán Estamos justamente allá En la entrada para subir Pero aún no hemos llegado como tal Porque verán El camino es largo Como les dije Según había leído en internet Decía que así El camino era bastante largo Y ya lo estoy comprando Que si amigos Es verdad Les comento Si vienen con vehículo propio Si vienen con su carro Su moto Hay una parte En la que los pueden dejar El estacionamiento Vale 5 mil pesos Lo que ustedes se tardan En subir A la cascada Y regresar No lo van a cobrar más No lo van a cobrar menos 5 mil es la tarifa mínima Ya sea para motos Ya sea para carros Y de aquí Tienen que dejar sus carros No pueden subir con carros No pueden subir con las motos Ya les toca hacerlo a pie Me gusta como se ve Esto de aquí Esto es lo que me gusta Amigos miren Mientras caminando Vas observando las montañas Y por cierto Yo creo que ustedes Ya deben de saberlo Pero por si no Les confirmo Andamos con motoman Que esta vez Le tocó ser un mortal Ya que ahora Le toca caminar Ya no tiene la moto Ya le toca como nosotros Los mortales A pie De hecho ya no sería motoman Ahora ya sería como Piernasman Y lo bueno también Es que está haciendo Un buen sol amigos Así que Se sabe que no va a llover amigos Así Pero nos acaban de decir Que primero Hay que ver un video De introducción Y todas estas cosas Que nos van a explicar Un poco seguramente Sobre el parque La cascada de la chorrera Y luego ya pues Adquirimos nuestra entrada Para recorrer el parque Y llegar hasta la cascada La verdad yo cuando leí Sobre el lugar Decían que hacía mucho frío Que pues trajera ropa Oregada y cómoda a la vez Entonces a mí Se me dio por traerme el sallo Y dije Pues si hace frío Lleguémonos al sallo Pero que va Frío no hace Créanme O bueno El día en que nosotros Estamos viviendo Pues no hace tanto frío De hecho ya tengo hasta calor El camino Inicia a 50 minutos De Bogotá aproximadamente Por detrás del cerro De Montserrat Tomando la avenida Circunvalar Durante el recorrido Verás el valioso Páramo de Cruz Verde En el kilómetro 27 Vía Bogotá-Choachí A mano izquierda Encontrarás Una vía reservada Que te conducirá Al parque Aventura La Chorrera Muy bien amigos Ya empezamos el recorrido Vean Ya queremos nuestra entrada Salen los que les dije 15 mil pesos la entrada Así que ya saben Como les conté Hay servicios adicionales Que si Ramping Tirolesa Y cosas así Ahí están los precios Salen 33 mil 22 mil Y también cuenta Con otro restaurante Llamado Chef Cubano Que justamente Que tenemos aquí Miren Chef Cubano Se ve que están Estarando el letrero Lo curioso es que Con este restaurante Tienes que pedir primero Lo que quieras almorzar Y de regreso Almuerzas Del resto Pues no te piden más nada Amigos O sea Con 15 mil pesos Tú puedes llegar hasta La Chorrera Que es lo que nosotros Queremos hacer Como les digo Si ya quieres Que se almorzar Y esto y lo otro Pues ya sale Un poco más costoso La visita Y lo más curioso Es que miren Camino de piedra Amigos El camino Es bastante rocoso Amigos Si lo ven Es bastante rocoso Así que mi recomendación Es que se vengan Con unos buenos zapatos Ya sea así Tipo botas De esas que tienen La suela bien gruesa Porque vean como es el camino Aún no estamos allá Amigos Aún no estamos ahí No se puede decir Que vale la pena Porque hay ciertas fallas Que les voy a comentar Más adelante Que tiene este lugar Más adelante Muy bien amigos Ahora nos dirigimos Hacia la cascada El Chiflón Es la cascada Que cuenta con 55 metros De altura Que por lo que se oye Amigos Hay agua Miren nada más Escúchenla Bien visto Bueno amigos Esta era la cascada El Chiflón La cascada El Chiflón Tiene 55 metros De alto Y 40 metros De caída De agua Según nos dijeron La era está bastante bonita Amigos Está bastante chula Y también se puede hacer Tiroler Miren Esta pareja se va a tirar Por aquí por toda la cascada Que exactamente No sé a dónde van a parar Pero sé que pasan por aquí Y miren Ahí se ve el cable Otra cosa tan increíble Bueno increíble y curiosa Es pasar así Debajo de las rocas El árbol de la parte de ahí Es el árbol de los deseos Simplemente para las muhiscas Decía que alguien pudiera abrazar Totalmente el árbol Se le cumple su deseo Quiere intentar Pero no pudiera Simplemente se librar De sus malas energías Muy bien amigos Ahora hemos llegado A la quinta estación Más o menos creo Y esta es la estación Del árbol de los deseos Esto que ustedes ven aquí atrás Es el árbol de los deseos Según nos acaba de decir Las muchachas de atrás Es que antiguamente Los muhiscas Antiguamente los muhiscas Tenían la creencia De que aquella persona Que lograra abrazar Este árbol completo Así que así Mano con mano Se le cumpliría el deseo El que no lo hiciera Pues solamente Se liberaría Sus malas energías Apresando Obviamente lo vamos a intentar Nos acabamos de dar cuenta Cuál es el truco De este árbol Si obviamente lo abrazas De aquí De abajo No vas a llegar Entonces El truco eso es Hacerlo aquí Vean Ahí está Uniendo las uñas Con las uñas Lo logramos Ahora estamos caminando Por el bosque De la niebla Ustedes se preguntarán ¿Por qué es el bosque De la niebla? En tiempos lluviosos Este bosque Comienza a alinearse De neblina Entonces Por eso es llamado El bosque de la niebla Solo que como les conté Ahorita estamos en temporada De verano No está haciendo tanto frío Como para que salga neblina La cascada tiene 7 escalones Mide 590 metros de altura La nace en el paramo Cruz Verde Vía Ogo Tachachi O Bartonata Redonda En caída escalonada Es la más alta Que tenemos en Colombia Sexta nivel de Sudamérica Y número 60 en el mundo Generalmente Pues acá se llama Huella hídrica La huella hídrica Es la cantidad de agua Que cada persona Consumimos en nuestro día Y en general Más que de pronto Una explicación Es algo que nos pone a pensar Todos sabemos Y para nadie Es un secreto Que el agua Se nos está acabando Es cierto Pero pues no estamos Haciendo muchas cosas Para ahorrarla El primer ejemplo De como no lo estamos haciendo Es el alto consumo De carne Ustedes sabían Que por una libra De carne Estamos acabando Con 4 mil litros De agua Es algo increíble Es cierto Es acasada Abastece pues Gran parte De las veredas De acá Del municipio De Chua Chip Por lo que está seca Pues no se han podido No nos hemos podido Abastecer de esta agua Vale Gracias Oigan Su madre Su madre Casi me caigo Me caigo Ni la contaba Iba a parar A la china Vean amigos Agua de la belleza Beauty Water Entonces a ver amigos Agua de la belleza Agua de la belleza amigos ¿Será que sí? Me echemos bastante Yo quiero ser como Brass P Brass P Me va a caer en pañales No ¿Qué siento en la cara? Sí Siento algo en la cara amigos No No logro ver en un espejo Así que utilizar la cámara De la osmo Para ver A ver Yo siempre he sido bello Pero creo que No surgió efecto Para nada Entonces Eso quiere decir que El agua Tal vez No hace efecto en mí Claro Sí Todo tiene lógica Claro O sea Ya con lo bello que soy Con lo hermoso pues Ya debería de saberse amigos Es que Con esta hermosura Brass P Hasta me tendría envidia amigos Por andar Por andar viendo el paisaje amigos Me acabo de pegar la mata de mi vida Ay su madre Vean como tengo el codo Ya mira Hasta estoy botando sangre aquí Me soció un poco la camisa también Pero andar es odio de verdad Muy bien amigos Hemos llegado a la cascada más alta de Colombia Que justamente es esta Sí Es esta de aquí Esta de aquí Esa Esa es la cascada más alta de Colombia Entonces Vean La cascada más alta de Colombia Yo sé que algunos dirán como que Esa es la cascada más alta de Colombia Un río que está cerca de mi casa Tiene más agua que eso Sí Pero como les he comentado No estamos en temporada de lluvia Estamos en verano Entonces Muchas de las personas que están aquí en el recorrido Nos han dicho que Debido a que estamos en temporada de verano La cascada No está en su mejor momento Está así Así solamente Mi recomendación es esa Que si vienen Háganlo para la fecha de abril Mayo Que ya es temporada de lluvia Así que sí amigos La cascada más alta de Colombia La chorrera La chorrera Solamente les quiero comentar De lo negativo de este sitio Porque si amigos Todo lo bueno tiene algo malo Lo malo de este lugar Es que No es de fácil acceso Porque tienes que venir De Bogotá En un autobús En un carro Que diga Chovachí Ellos solamente te dejan En la entrada Ahí Luego tú tienes que caminar De ahí Como una media hora Yo creo A pie O puro caminar de rodura Hasta la entrada De la entrada Ya ustedes lo vieron Dejas tu carro Tu moto Ya son como unos 10-15 minutos Hasta la entrada del parque Y ahí sí Ya pues ya Recorres el parque Como ustedes lo vieron En este video Entonces Para personas que no tengan Su propio medio de transporte Se les va a ser complicado Es difícil llegar Entonces Es el lado negativo Que yo le veo Otro lado negativo Bueno este es como raro Este es negativo Pero la vez positivo Negativo El lado de que El camino es así Empedrado Pero también positivo Por un lado Porque te hace conectarte Un poco más Con la naturaleza Pero lo negativo Es que en algunos lados Si se hace un poco complicado Por ejemplo Como les conté Camino a la cueva del mono Ahí sí Ni el carajo Amigo Te agradezco Eso Y es un camino Demasiado empiedrado Las piedras son repaladizas Entonces hay que andarse Con mucho cuidado Pero sí Esos son los dos puntos negativos Que puedo resaltar Hasta el momento Del resto 10 de 10 amigos Esas son las recomendaciones Que les puedo dar Así que no me cabe Nada que decirles Amigos De verdad Gracias una vez más Por haber sintonizado Este canal Y por haber visto este video No olvides como siempre Suscribirte en la parte Aquí abajo Allá abajito Dale Presiona ese botón Presiona ese botón Hasta que reviente Y YouTube diga Por favor Dejes de presionarlo Y si te gustó el video Por favor Un buen pulgarcito arriba Un buen like Ayudaría muchísimo Y como siempre Sígueme en mi red social Que está por aquí Facebook, Twitter E Instagram Que los enlaces Los vas a conseguir Como siempre En la descripción De este video Allá abajito Así que así amigos No me cabe Nada que decirles Aquí en este Camino boscoso Les digo Que nos vemos En un próximo video Que sea igual de increíble Pero que esta vez No nos matemos Ay esa cosa Está que arde Nos vemos amigos Chau Chau Chau